Hola, soy Ruy Cavazzo, el Briefingman de la Marroch Challenge. Empezamos hoy los reconocimientos para la Minter Edition 2014. Conmigo me acompañan el equipo K-Foto, con Kiko y Carlos, que van a ser los responsables para que vosotros puedan seguir estos reconocimientos en directo, tanto a nivel de Facebook como a nivel de la plataforma de seguimiento. Siendo fieles a la filosofía de la Marroch Challenge, lo que siempre intentamos utilizar a nivel de vehículos para reconocimientos, pues son vehículos más sencillos, los vehículos que vosotros van a participar en la próxima edición. A nivel de interiores, hemos hecho algunas modificaciones, nada que implica en la performance del coche, pero sí a nivel de seguridad. Bien, estamos a medio de los reconocimientos de la primera etapa, y los problemas ya han aparecido. Por ahora no es nada de grave, pero no fue. La verdad, hasta que descubrimos lo que era, porque nos había quemado, no lo encontrábamos. Ya cuando lo encontramos, tentamos desconectar el coche, y lo que pasa es que si lo intentas desconectar, él continúa a funcionar. En el final, cuando nos aproximamos ya a Middleton, donde hacemos un boomer, donde vamos a pasar por unas minas abandonadas y una ciudad casi fantasma. ¡Joder! ¡No! 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 ¡Mala!